Música Antes que empiece el video quiero pedirte que por favor te suscribas a mis otros dos canales Uno se llama Pauly Challenge y el otro se llama Top Top Art Búscalos y suscríbete Música Hola amigos como están bienvenidos a mi canal En el video de hoy vamos a abrir una LOL Surprise 2D casera Está hecho por mi y es de Hello Muffy como ustedes pueden ver Espero que les guste y bueno vamos a empezar Para empezar la tapa por así llamarle de nuestro LOL Está hecha con la imagen de Hello Muffy Con todos sus diseños como el murciélago, el gatito, todas estas cositas están en sus introducciones de ella Aquí suele aparecer ella pero yo lo pinté de negro porque vamos a ver como sale al final Después el cierre está hecho de todos los colores porque siento que se ve muy muy bonito Y en la parte de atrás está hecho con hojas recicladas Todo, todo está hecho con hojas recicladas Y bien vamos a abrir el primer cierre Abrí dos cierres amigos Ay sí, se me pegaron dos cierres ya, ni modo Pero vamos a abrir el primero Bueno, en el primero está lo que es el mensaje secreto Que ahí dice pega y borax Que generalmente su canal se caracteriza por hacer slime Y es por eso que yo el mensaje secreto le puse esto Y cuyo mensaje dice slime easy Fácil slime Y bueno, no sé por qué Pero a mí me da la impresión como que de maquillaje que también se trata su canal Y es por eso que se dibujó un rímel, si más no me equivoco Pero bueno, vamos a abrir el siguiente cierre Que como pudieron ver Me agarré dos cierres Ya, ni modo Ya Ya, mejor explico Aquí me confundí Ya en armar la LOL me confundí Vendría a ser Aquí si más no me equivoco Su 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 biberón O sea, no Vendría a ser aquí sus stickers Y después su biberón Pero yo lo hice al revés Y bueno Como mi LOL no es tanto de niña En vez de un biberón Yo le dibujé Un esmalte Ay No se ve bien Un esmalte Ese vendría a ser para mí Su biberón Aquí está el esmalte Con un corazoncito Me abrí mal Aquí están los stickers Y yo como stickers Les dibujé un corazón Esto no es un vómito amiguitos Es un slime Un esmalte Y una carita feliz Porque siempre es bien animosa A la hora de hablar en sus videos Recuerden amiguitos Que yo lo hice a mi manera Por favor no me critiquen Aquí también dibujé un pintalabios Vamos a abrir la siguiente capa Creo que lo pegué muy duro ¿Dónde está? Bueno sale bien el cierre amigos Vamos a mover la cámara Más por aquí Ya Abriendo el siguiente Aquí ¿Qué venía? La ropa No recuerdo qué venía Vamos a abrir Ah Los zapatitos La ropa Yo la hice a mi manera La verdad Porque Creo que ella nunca se ha mostrado En público O cuerpo completo Lo hice a mi manera Esos son Vendría a ser los zapatitos Vamos a dejarlo por aquí Y puse una tijera Porque Como le dije Ella hace mayormente slime Y como que tiene las tijeras Y es por eso Que yo lo dibujé Vamos a abrir el siguiente cierre Amigos La verdad El cierre me está saliendo súper mal Pero bueno Aquí Viene A ver A ver Vamos a abrir Aquí viene la ropa Ay Se me arrugó el pantalón Aquí está su ropa Es como un top Con sus jeans Aquí vamos a dejar la ropa Amiguitos Aquí dibujé un pegamento Aquí no le hice los cierres ¿Por qué agarré dos, amigos? Esto sí Fail Bueno No No le repasé bien los cierres Pero bueno Continuando con la siguiente sorpresa Vamos a abrirla Que bien Ah Viene el accesorio Si más no me equivoco Sí Amiguitos Vino su accesorio Que es una cartera Que tiene brillantes Pueden ver Para mí Ya lo puse como accesorio Vamos a abrir El siguiente cierre Y es el último ¡Tarán! Tiene aquí un bórax A ver Vamos a ver Este ya es la muñequita Como pueden ver Por el tamaño No es una muñequita pequeña Es una muñequita grande Perdón Vamos a ver Qué tal Ay Espero que les guste Ay No sale ¡Tarán! Esta es mi muñequita De Hello Muffy Yo creo que es así ¡Tarán! 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 Ahora Lo que queda Amiguitos Es Ponerle Toda 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 Su ropa Y así es Amiguitos Como está Como quedó Nuestra muñeca Nuestra LOL Hello Muffy El esmalte Lo puse De la parte de atrás Como si estuviera agarrándolo Por atrás En la carterita Queda aquí El pantalón Me salió un poquito grande Este zapato Un poquito grande Pero en lo personal A mí sí me gustó Me gustó Cómo quedó Me gustó Cómo se ve Y nada Espero que les haya gustado No se olviden De compartir el video Darle me gusta Y de suscribirse A mi canal ¡Chau! Chau! 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 Chau!